Nos despedimos por hoy y te invitamos para un nuevo programa para hacer de tus tardes, aquí y ahora, el momento favorito. Hasta la próxima, siempre aquí en Auténtica 100.7 FM. ¿Qué puedes hacer para prevenir la enfermedad del coronavirus? Lávate las manos con frecuencia con abundante agua y jabón o desinfectalas con gel a base de alcohol por 20 segundos. Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Evite tocarse los ojos, nariz y boca. Usted y las personas que les rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Esto significa cubrirse la boca y nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El pañuelo usado es de la mano de la comunidad. Auténtica FM. Hace un pequeño break de publicidad. Ya regresaremos. El príncipe de la limpieza. Es el mejor aliado al momento de desinfectar y purificar tu hogar o negocio. Te ofrecemos los antivirus, alcohol absoluto, gel antibacterial y bactericida. Además, desinfectante, cloro, jabón, desengrasante, suavizante, ciclón y cera. Pensamos también en tu uso personal. Con las mejores cremas corporales, nuestro shampoo con sal y sin sal. Estamos abiertos todos los días en horario corrido. Ven y visítanos de Jefatura Cristo en Maiketía, frente al mercado municipal. Síguenos en Instagram, arroba elpríncipe de la limpieza. El príncipe de la limpieza lo deja todo como un palacio. Centro Médico SJM. Brindamos atención primaria de salud en adultos y niños. Nuestras especialidades, neumonología, cirugía, traumatología, pediatría, entre otros. Estamos ubicados en el Centro Comercial Litoral, tercer piso local número 4. 0212-331-0128 y 0424-248-3763. Síguenos en las redes sociales como arroba Centro Médico SJM. Garantizamos tu salud. Pensando en los estrellos para esta Navidad. En Samy Sport te ofrecemos gran variedad de ropa deportiva y calzados para damas, caballeros y niños. Además, juntamos con los precios más locos todas las semanas. Llevas tres y pagas dos. Samy Sport es tu mejor opción. Ubícanos en Calle Los Baños, Centro Comercial Profesional Los Baños, en Maiketía, Antiguo Centro de Comunicaciones. Recuerda, la tienda que está de moda es Samy Sport. En el Callejón Royal está Inversiones, los integrales M&M. Asegura tu mercado sin hacer colas. Comunícate con nosotros al 0212-331-6519. En las redes sociales nos consigues como arroba INV Piso Integrales, en donde Luis consigues todo lo que necesites. Y allí te va y feliz, en la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Llegó FL Craft al litoral. Todas tus ideas y diseños los hacemos realidad. Somos expertos en diseño y fabricación en piezas de paletas o MDF. Con los mejores acabados en exhibidores, guacales, piezas para candy bar, bases para arreglos, bandejas para desayuno, parabanes, repisas. Además, mobiliarios para comercios y eventos. Brindamos asesorías en decoración. Búscanos en Instagram, arroba FL Craft. O contáctanos a través del 0414-537-7075. En Tecnologic tenemos equipos básicos y Android de cuarta y quinta generación. Vidrios templados, biselados, completos y de cerámica. En cuanto a audio móvil, audífonos, diademas y cornetas. Estamos ubicados en el Centro Comercial Multicentro Maiketía, Planta Baja, detrás de los ascensores. Nuestro número de contacto es 0414-902-7219 y 0426-314-5688. En Instagram, arroba Tecnologic Vargas. Y en Facebook, Tecnologic. Tecnologic, avanzamos contigo. Tecnologic, avanzamos contigo. De Jefatura Cristo en Maiketía, antiguo restaurante Canarias. Ferre Max, más ofertas, más calidad. Hotel Restaurante Santiago, sabor con tradición para cada ocasión. En la Avenida La Playa, Urbanización Alamo existe el mejor lugar en donde podrás disfrutar de confort y comodidad. Y además podrás vivir una exquisita experiencia gastronómica con innovaciones del sabor tradicional de la cocina Santiago. Para Servicio Delivery, comunícate con nosotros al 0414-140-2388. En Instagram, arroba Hotel Piso Santiago. Sabor con tradición para cada ocasión. Votar el 6 de diciembre es muy fácil. Al ingresar, la unidad de bioseguridad te dará lo necesario para higienizar tus manos. Coloca tu cédula de identidad en el portacédula. Pon tu pulgar derecho en la máquina para autenticar tus datos. Vuelve a higienizar tus manos. En la máquina de votación, toca el recuadro de la organización con fines políticos de tu preferencia. Visualiza las opciones de voto lista y nominal de la organización política seleccionada. Si estás de acuerdo con las opciones seleccionadas, presiona Votar. Espera que la máquina emite el comprobante. Verifica tu voto, dobla el comprobante y depósitalo en la caja de recuadro. Firma y estampa tu huella en el cuaderno electoral. Recuerda que para votar, solo necesitas tu cédula de identidad y tapaboca. CNE. Tiempo de elegir. Ya estamos de regreso. Auténtica FM. Continúa con la mejor programación. Aduanera Olímpic. Da la hora. Tres y tres minutos. Tres y tres minutos.